La pérdida sinceramente ha sido, anda entre el 40 y el 50%. En el noroeste del país no nos había pegado tan fuerte este tema del cambio climático, pero por estar siempre en el corredor seco, ahora este año sí ya lo vimos más de cerca. Este es el testimonio de uno de los 105 agricultores en Chalchuapa, Santa Ana, que han visto afectaciones en sus cultivos por la falta de lluvia. Este ya es por gusto. Empezó, pero fue en vano. Todo esto aquí sí, todo se ha apoderado de ella por la seca, el pulgón ha atacado, por eso se está secando toda. Las pérdidas han sido grandes de este cultivo porque nosotros esperábamos como iba, ¿verdad? Ha pausado así bien chulada, lloviendo, ¿verdad? Pero de repente cuando la mejor, este, cuando más faltó el agua es cuando ya ella ya estaba empezando a florear. Y allí sí ya, este, allí sí ya no hay vuelta atrás, ¿verdad? Cuando la planta está pequeña porque sufrieron de sequía, cuando estaban como así, sufrieron, ¿verdad? Pero cuando le llovía se recuperaba rápido. Mientras la planta no dé su fruto, ella tiene esperanza. O sea, pero media vez ya florea y empiece a tusear, ya es por demás. A pesar de que en los últimos días en la zona se tuvo la presencia de tormentas, los daños en los cultivos de maíz, frijol y tomate ya son irreversibles debido a semanas sin recibir lluvia. Este no tiene nada de la vaina, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, esta mata no tiene pero ni siquiera el 25% de lo que ella podría producir. Y aplicaciones, tiene dos aplicaciones de abono. Por un lado, la sequía limita el crecimiento y la producción en cantidad de granos básicos. Y por otro, las condiciones extremas en tormentas que incluyen granizo, también dañan otros cultivos. Cuando cayeron las tres granizadas, tenía mil plantas de tomate, ya con fruto. Entonces ese fruto, todo lo dañó el granizo, lo rajó completamente. Y me tocó hacer una limpieza y botarlo, ya dañado. Y ahí me quedó una pérdida, aproximadamente de 200 dólares solo en ese cultivo de tomate. Aunque el cambio climático es el principal enemigo para las 280 familias que viven de la agricultura en la cooperativa Las Tablas de Chalchuapa, ellos están conscientes de que se pueden crear medidas gubernamentales que ayuden a minimizar las pérdidas en sus cultivos de granos básicos que abarcan 264 manzanas de tierra. Realmente, ver el tema agrícola desde un escritorio es una cosa. Pero verlo ya en campo, bajo la luz del sol, y bajo este problema del cambio climático, es otro escenario. Entonces lo que estamos pidiendo al Ejecutivo es un subsidio por lo menos del 50% para los productores de subsistencia. ¿Cuáles son los productores de subsistencia? Los que tienen de cinco manzanas hacia abajo. Gente que legalmente produce para su comida y para que los chicos vayan a estudiar. En el campo, la mayoría de jóvenes no acceden a una universidad por temas económicos. Nos compran el maíz a como ellos nos digan. Y nosotros, legalmente, cuando vamos a un agroservicio, nosotros compramos el insumo a como ellos nos digan. O sea que nosotros siempre llevamos la de perder. Somos de aquí mismo y nosotros somos los productores que alimentamos a un montón de familias. Si entre nosotros más sacamos, más vendemos. Pero si nosotros sacamos poco, ¿cómo vamos a vender? Nos quedamos sin comer nosotros. Y no tenemos para invertir el siguiente año. Informó para la prensa gráfica Faustino Sánchez. Sí, eran envidiadas, pero lastimosamente. Gracias. 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 Gracias.